En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar nuestra oración. Les voy a pedir que se sienten bien. Vamos a poner la espalda recta. La cabeza hacia el frente. Los brazos hacia los lados. Bajando los hombros. Y vamos a hacer unas respiraciones lentas y profundas. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz. Retenemos el aire unos segundos. Y exhalamos todo el aire por la boca. Hacemos esto muy despacio. Intentando detener la prisa. El agobio. El aceler en el que vivimos todos los días. Bajamos el ritmo cardíaco y nos damos cuenta que sí somos capaces de detener nuestro cuerpo y nuestras emociones por un momento. Nos damos cuenta que nuestra voluntad tiene imperio sobre nuestras emociones. Y en el momento de sentarnos a orar nuestra inteligencia puede obrar para que estemos sentados en paz, poniéndonos en presencia del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vivir en compañía del buen maestro. Nos hemos reunido a la oración. A eso. No a otra cosa. A responder a su llamado. Si no tenemos un trato habitual con el buen Jesús en la cocina, en la recámara, durante nuestras obligaciones y diversiones, el espacio de silencio en la oración solo producirá en nosotros fastidio y pereza. Tenemos que volvernos almas interiores. Almas que sean capaces de ir constantemente a esta celda interior en donde te encuentras con Jesús y descubrir que puedes finalmente vivir en ella todos los días, todo el tiempo. La gracia nos mueve siempre hacia Dios. Ese es su movimiento vital. Movernos a Dios. Y nuestro trabajo es enseñar a nuestra alma a ser dócil a los movimientos de la gracia. No es otra cosa la oración, decía Santa Teresa, sino tratar de amistad con Jesús. A veces en medio de ocupaciones y a veces tratándolo a solas como quien trata a quien sabe que le ama. Es la gracia santificante la que nos empuja a la oración, a tratar con amor a Dios que vive dentro de nosotros. Y no te preocupes porque tu oración se adaptará a tu disposición. Si estás triste, tu oración será una bañada de tristeza. Si tienes motivos de alegría, esa alegría le llevarás a Jesús, amigo. Y así será con tus preocupaciones y tus ocupaciones. Entonces, todas irán contigo a la oración. Emocionado, sensible, afectiva, impotente, angustiada, enferma, agradecida o en paz. Así como te encuentras, te ofrecerás sinceramente en la presencia de Dios. Tratar de amistad con Jesús, que nos ama, con el maestro que nos ha llamado a este encuentro, requiere la mayor sinceridad. Veamos hoy en la oración a Jesús sentado en un pozo, deseoso de beber agua, pero sin una cubeta para sacarla del pozo. Con tus ojos cerrados, aprovecha tu imaginación para mirarte mirando a Jesús sentado en el pozo. Acércate despacio con tu cubeta en la mano. No tienes agua, pero tienes una cubeta vacía que es tu alma. Casi no pesa. Y es que es una cubeta que quizá has intentado llenar con satisfacciones pasajeras del mundo. Diversiones, distracciones, posesiones o incluso vanidades. Y ahora, en estos meses de soledad forzosa, quizá te has dado cuenta que necesitas ir al pozo donde está Jesús sentado por el agua verdadera. Acércate a Jesús en silencio. Siéntate junto a Él un momento a la orilla del pozo y siente como el sol pega en tu espalda. Y quédate ahí con Él y déjate mirar por Él en unos minutos de silencio. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.